¿A quién va dirigido el crédito solidario? ¿A los empleados? No, a los empleadores que no despidieron a sus empleados. Otra pregunta muy común, ¿cuándo tengo que empezar a pagar? Son cuatro meses después de recibido el crédito. ¿Cuánto es lo que voy a pagar? Ahí está la tabla de amortización. Las empresas más pequeñitas, las que salvaron a entre uno y diez trabajadores son los que pagan menos, son los que pagan ochocientos veintitrés pesos cada mes durante los siguientes tres años, que era la otra pregunta, ¿por cuánto tiempo debo pagar durante tres años esta cantidad para recuperar el crédito? ¿Y cómo solicitarlo? Bien, es importante seguir insistiendo. ¿Cómo es solicitarlo? La verdad es que es muy fácil. La siguiente, ingresar a la página del Seguro Social, ingresar a este ícono que dice apoyo solidario a la palabra, porque hemos insistido, no se necesita aval, no se necesita garantía, no se necesita historial crediticio ni un comprobante de domicilio. Con la palabra nos sobra para saber que la gente, si fue solidaria al principio del año, seguramente cumplirá con este pago.